hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de elisa villatoro y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir al canal y antes que nada les quiero pedir una disculpa de antemano ya que vengo saliendo de una enfermedad pulmonar la cual me mantuvo en cama prácticamente un mes y no me he podido recuperar al 100% tengo problemas de respiración espero que me comprendan muchísimas gracias vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del canal y posteriormente realizar un cálculo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido elisa cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal y ya al final del vídeo vamos a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver su primer vídeo apenas lo subió hace 11 meses y al día de hoy tiene más de 113 mil reproducciones el segundo con más de 79 mil el tercero con más de 71 mil y su cuarto vídeo que subió hace 11 meses también con más de 64 mil visualizaciones es decir tiene apenas 11 meses que subió su primer vídeo al canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de subir hace tres días y ya tiene más de 45 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cuatro días con más de 11 mil el tercero con más de 14 mil hace cinco días y su cuarto vídeo más reciente hace siete días con más de 28 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en 13 días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares si vieron su vídeo más popular tiene cuatro meses que lo subió y al día de hoy tiene más de 545 mil visualizaciones el segundo vídeo más popular hace tres meses con más de 183 mil el tercero con más de 128 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 113 mil visualizaciones hace 11 meses aquí como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en solamente 11 meses ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que elisa al día de hoy tiene en total 273 vídeos disponibles en su canal 38 mil 500 suscriptores más de 7.4 millones de reproducciones en total que el canal se creó en el salvador el 20 de agosto del año 2018 que se encuentra en el ranking número 389 en el salvador y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores como pueden ver y apreciar y como todo canal ha tenido obviamente altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 28.6 por ciento menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a su canal 1500 personas 1500 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 18.6 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera las 578 mil visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este número total de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 578 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de las 578 mil reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando en la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 289 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos dicen que son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y aquí les voy a mostrar y sobre todo comprobar que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es muy superior a uno o dos dólares aquí como pueden ver por cada mil visualizaciones de este vídeo me está pagando youtube al día de hoy 7.89 dólares por cada mil visualizaciones de este vídeo y también les quiero comentar que yo tengo en mi canal más de 2500 vídeos disponibles y todos y cada uno de ellos están monetizados y también todos y cada uno de ellos tiene un cpm diferente por ejemplo este vídeo me está generando al día de hoy por cada mil visualizaciones 8.38 dólares este otro 8.57 este 9.93 dólares por cada mil y por si fuera poco este quinto vídeo me está generando 12.55 dólares por cada mil visualizaciones les recuerdo que esto se los muestro y se los comparto para que ustedes vean que se paga muy muy bien aquí en youtube por crear contenido sin embargo como pudieron ver en mi canal el cpm promedio ronda los 9 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 4.5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total según mis cálculos que este canal puede estar generando alrededor de 1.300 dólares al mes por tener más de 578 mil visualizaciones y como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar el isa al día de hoy serían 145 dólares como mínimo pero como máximo podría generar hasta 2.300 dólares mensuales y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones y por si fuera poco les voy a mostrar y compartir cuánto me está generando mi canal cuánto gana mi youtuber favorito con 751 mil 300 visualizaciones que tuve en el mes de septiembre de este 2023 me generó más de 2.092 dólares por tener más de 751 mil visualizaciones esto se los comparto para comparar manzanas con manzanas y peras con peras y aquí por si fuera poco les voy a mostrar y compartir cuánto me generó otro canal que por cierto ya no estoy subiendo contenido sin embargo del día 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir hace prácticamente dos años me generó este canal por tener 1.1 millón de visualizaciones me generó 10 mil 580 dólares por tener más de un millón de visualizaciones es decir este 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 negocio de crear contenido para youtube es un negocio bastante rentable lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir en pesos mexicanos en pesos mexicanos este canal de elisa villatoro podría estar generando según mis cálculos por tener más de 578 mil visualizaciones en los últimos 30 días alrededor de 23 mil 510 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido debemos de pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 20 y hasta un 30 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que se motiven a crear su propio canal que vean que se puede generar bastante dinero creando contenido para youtube y bueno muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final les quiero pedir de antemano nuevamente una disculpa por la voz pero no puedo respirar de manera natural o de manera normal más bien si les gustó el vídeo los invito a que me regalen un like a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un saludo